Chile para mí es y sigue siendo y lo que fue por lo que yo viajé a Chile porque dije no a mí no me van a practicar ni lo voy a leer yo tomo un avión y voy a estar presente en mi presencia para ver todo lo que es real y verdadero que no me cuenten cuentos entonces significó una posibilidad de de humanismo de que fuera algo más humano de lo que hasta ahora había sido la humanidad un paso adelante por la vía pacífica me hizo aprender tanto que fui otra Fernanda enriquecida mira Allende mira que hombre tan cabal tan cabal mi Allende y sigue vivo porque estas personas no mueren por más que las maten no logran matarlas serán serán estarán vivos en la historia mi Allende al final del 70 y salgo el primer avión que sale de Chile sale es un avión mexicano que trae a la tencha viuda de Allende y por aras del destino yo estudié muchas lenguas y soy traductora desde entonces y por esa razón me adoptó me dijo ayúdame porque llegando a México estaban periodistas de todo el mundo de todos los idiomas y yo le ayudé por mi traducción a que la entrevistaran y de ahí me llevó consigo misma a tres años tres años o más a todos los países de Europa y más allá en las entrevistas y yo era la traductora como una tragedia me significó tanta riqueza como es la vida no hay una mujerona que nunca se puso a llorar en un rincón y decir no ya no puedo más con una dignidad adelante con todo lo que roto el corazón de su amor Allende y fue por el mundo representándolo representando la causa y ahí me tocó ir al primer país fíjense que contradicción aparente el primer país que visitamos fue Estados Unidos el enemigo revivir Allende que decirles no lo mataron si ustedes creen que lo mataron están en un error porque gentes como él tan fiel a su causa no mueren y vivió mucho tiempo en México aquí muy calmada y nada pretenciosa en un departamento ni siquiera en una casa en un departamento y yo la iba a visitar y platicábamos nunca dejó de ser ella nunca dejó de ser ella porque ella fue fiel siempre a lo que su patria significaba para ella y yo la iba a visitar y la habitación de la vida